Es tiempo de familia y de bienestar Donde la gente buena tiene que avanzar Demostramos que es posible, lo podemos lograr La única forma de avanzar es levantarse y caminar Juntemos todas nuestras fuerzas, la meta es avanzar Llegaremos donde nadie jamás logró llegar Solo es posible avanzar, cuando se mira lejos No temas ir despacio, solo teme no avanzar Avanza, avanza al creer, quítate el miedo, el miedo a caer El cuándo es hoy, el cómo está aquí Tú no estás solo, estamos junto a ti Avanza, avanza al creer, quítate el miedo, el miedo a caer El cuándo es hoy, el cómo está aquí Tú no estás solo, estamos junto a ti Avanza 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 Como una familia unida, todos somos Ecuador Juntos nos haremos fuertes, conseguiremos lo mejor Tú decides lo que quieres, eso nunca va a cambiar Si lo podemos soñar, lo podemos lograr Avanza, avanza al creer, quítate el miedo, el miedo a caer El cuándo es hoy, el cómo está aquí Avanza, avanza al creer, quítate el miedo, el miedo a caer, el cuando es hoy, el como está aquí, tú no estás solo, estamos junto a ti Avanza, avanza al creer, la meta es avanzar, llegaremos donde nadie, jamás, jamás, jamás podremos llegar Avanza, avanza, corre por mis penas, mi pueblo es Ecuador, lucharé por siempre, Ecuador, avanza